Yo no sé por qué tanto me tiran Es cosa en vida que retoma la bocina Yo tengo lo que a tu roca le fascina Que quisieras tú tener esta rima fina Yo no sé por qué tanto me tiran Es cosa en vida que retoma la bocina Yo tengo lo que a tu roca le fascina Que quisieras tú tener esta rima fina A mí me siguen las putifinas Me dicen papi tú eres mi medicina Pura hierba fina es lo que fuman mis niñas 24-7 me la paso con María Es un quineto y te digo mi es de ley Me grifo mirando la movie de Scarface Soñando que un día voy a ser como él El mundo es tuyo acuérdate bien wey Que no te digan lo que tú tienes que hacer Crea tus propias reglas y aprendete a querer Yo no quiero fama quiero tu puta en mi cama Colgándome un blunt de purita marihuana Yo sé que la escala permea bien a ti en mi bala Estaba directo pa' tu cara como bala Yo doblé cara Quédate en la espalda el que menos esperas Es el que el cuchillo te clava Y el chile que no me espantas A la hora que tú quieras ya sale toda mi casa A ver si es cierto que es muy salsa A ver si es cierto que es muy salsa puto Yo no sé por qué tanto me tiran Es cosa envidia que retomen la bocina Yo tengo lo que a tu roca le fascina Que quisieras tú tener esta rima fina Yo no sé por qué tanto me tiran Es cosa envidia que retomen la bocina Yo tengo lo que a tu roca le fascina Que quisieras tú tener esta rima fina No son salsa, son puro sicón Solo ponen gorro, póngale a la verga mejor Marca que horas son, 4'20 corazón La hora perfecta pa' prenderme otro blunt No entiendes el botón pa' prender esa hoe Por eso me buscas pa' prenderla como arroz Pregunta quién soy, mami es el rey que voy Dime qué es lo que y en corto se armó Ni la droga ni las mujeres este perro pelea Y si ese fuera el caso el chile la tuya está fea Solo pa' una baisa, rega como Magdalena Yo le doy una baisa, pero váyase la verga Pero váyase la verga Pero váyase Le doy un baisa ¿Querés un baisa? Váyase la verga Pinche vieja Esa perra llamando otra vez Esa perra otra vez, ma Eso es lo que quiero hacer Quiero que vayamos a otro planeta llamado Proxe, Natalia Y cuando lleguemos Dame el teléfono Y te digo cómo hablar Hola perra Ja 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 ¿Qué es loco? Hola Sí perra Quiero mi dinero perra No perra Hola perra Adiós perra Y si no lo entendiste Te lo mando como texto perra ¿Por qué no puedo decir cosas así Mac? Hola perra Adiós perra No perra 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 Adiós perra Adiós perra Adiós perra